Hola chavales que tal bienvenidos a InfoES hoy venimos con el cuarto sorteo hoy sorteamos unos cascos auriculares inalámbricos bluetooth que van por aquí detrás para hacer deporte para correr para hacer footing sincronizan con tu smartphone y puedes ir escuchando música sin tener que estar con el cable mientras que corre que se te engancha el cable y tiras bueno pues ya sabéis muy sencillo abajo dejo un tweet que tenéis que retuitear para participar en twitter seguirnos en twitter y retuitear el tweet que no tengo twitter por nada por facebook seguirnos en facebook y darle a me gusta al post que está ahí abajo si quieres participar en los sorteos anteriores en el de la batería extraíble en la tarjeta microsd o del altavoz bluetooth pues por aquí dejo unos vídeos para que lo veáis en los sorteos de la semana y nada muy fácil como os digo tweet abajo retuitearlo y post abajo darle a me gusta seguirnos en facebook seguimos en twitter y ya estáis participando en el sorteo ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo denle me gusta se puede suscribir al canal síguenos en facebook síguenos en twitter y hasta mañana